La famosa cantante Kazoo está en la última etapa de su emocionante viaje hacia la maternidad y no podría estar más emocionada. La artista argentina recientemente hizo alarde de su hermosa figura embarazada en la portada de la revista Rolling Stone y además compartió detalles íntimos sobre esta nueva etapa de su vida. En una sincera entrevista, Kazoo abrió su corazón sobre cómo este periodo de embarazo la ha hecho crecer como persona. Aunque está consciente de las responsabilidades que conlleva la maternidad, Kazoo dejó en claro que no planea alejarse de su amada carrera musical. Ella expresó Me importa mucho mantener el equilibrio entre mi vida, mi familia y mi carrera. Mi siguiente reto es entender cómo puedo dedicar tiempo a mi nueva familia. Continuaré con mi música, con la intensidad y pasión que siempre he tenido, pero con un poco más de equilibrio. A pesar de su seguridad y determinación, Kazoo admitió que esta etapa también trae consigo algo de miedo, lo cual es completamente normal. ¿Cómo me preparo para la maternidad? Trato de tranquilizarme. Tengo mucho miedo, compartió. Lo cierto es que su pareja, Cristiano Dahl, no la ha soltado en ningún momento. Ha estado a su lado brindándole apoyo y compañía durante todo el proceso. Por otro lado, cuando se trata de su música, Kazoo reveló que aún no ha compuesto nada para su hijo en camino, pero planea hacerlo pronto. Todavía no le he escrito a mi bebé. Probablemente lo haga, confesó, llenando de emoción a sus seguidores. Se espera que Kazoo y Cristiano Dahl den la bienvenida a su bebé en el próximo mes de septiembre, un evento que sin duda será emocionante para sus fans y para la propia pareja, pues ambos son papás primerizos. Aunque han mantenido ciertos detalles en privado, la pareja comparte abiertamente su amor y emoción por esta nueva etapa que están por comenzar juntos. Así que seguramente pronto escucharemos nuevos temas como la canción Índigo, el tema que le compuso Camilo a su adorada hija. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Angélica Rivera estrena romance con joven 19 años menor. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!